¡Muy buenas, Jomari! ¡Muy buenas, Charlie! Bueno, hoy nos vienes con novedad muy fina, ultra fina, diría yo. Pues sí, una súper novedad. ¿Qué es esto? Que es el ovulato. ¿Ovulato? Que es una oblea médica de Japón. ¿Es una oblea médica? Una oblea médica de Japón. ¿Cómo utilizan esto los japoneses? Pues bien, los japoneses se utilizan de una forma muy sencilla. Meten ahí dentro el ingrediente que sea de medicina o lo que sea, lo cierran y se lo meten. Pues esto se deshace. O sea que esto es como las cápsulas que nosotros tomamos. Como las cápsulas que nosotros tomamos. ¿Y de qué está compuesto el ovulato? Bueno, pues está hecho de almidón de patata. ¿De almidón de patata? Sí, es una lámina. Ultrafina. Ultrafina. Es como papel de fumar o más fino. Neutra, sin azúcar, sin grasa, sin gluten. Y sirve para preparaciones dulces y saladas. Dulces o saladas, lo mismo da. Es una... ¿Qué cosa más curiosa? ¿Y esto cómo lo utilizáis en Arzac? Bueno, en este momento lo estamos utilizando. Hacemos unas láminas redondas o rectangulares. ¿O rectangulares? Le ponemos un poco de frutos secos. Unas nueces así cortaditas. Sí, y se nos queda la... Ah, lo estamos viendo la pantalla. Lo estamos viendo la pantalla. Y luego eso lo ponemos encima de carne, encima de pescado, incluso encima de un aperitivo. Porque lo que hace... Tú no sabes la diferencia que hay. Cuando no le pones o le pones hacia... Y además qué riquísimo. La vista. Porque sabor y eso no tiene ninguno, pero le da una vista. Y además si le ponen los frutos secos y tal, pues lo desagrado que le pones. Esto en lo mejor de la gastronomía, Ferran Adrián, en el 2009, yo creo que fue el plato príncipe de lo mejor de la gastronomía de San Sebastián. Eso lo vimos juntos en Japón, pero él lo trajo a esto. Él lo trajo. Y luego es curioso, porque Ferran ahora está haciendo pruebas con aceite. Con aceite, es igual aromatizado. Es igual aceite, mete dentro el aceite. Una gotita de aceite. Y cierra pues como un caramelo que no se le salga el agua. Sí, sí, sí. Se lo mete en la boca, el aceite es aceite, y luego pues se deshace, digamos, la oblea. Sí, sí, la oblea se deshace en la boca con la saliva y eso. Y esto, por ejemplo, no será fácil utilizarlo domésticamente en las casas. De momento hay problemas, primero de utilización, por si todavía, en fin, el dominio lo estamos investigando, sobre todo cómo trabajarlo y todo eso. Pero ya sabes el tiempo lo que hace. No, no. Acuérdate de la pasta brick. Sí, sí, la pasta. Acuérdate de la pasta filo. Sí, sí, eran unas pastas que tú me acuerdo que las solías traer de París. Exactamente. Hace igual 15 años. Que solo había en París. Y hoy día está en todos los supermercados. Y en todos los bares de pinchos y en todo. Exactamente. Oye, pues me parece una idea fantástica. Hay que tener mucho cuidado con la humedad con esto, ¿eh? Ya, con la humedad hay que tener cuidado. Sí, mucho cuidado. Es una cosa tan curiosa, me parece yo. Fijaros, esto es que mirad. Es increíble. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿eh? ¿Estáis viendo? Impresionante. Qué cosa más fina. No, 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 no Gracias por ver el video.